8x8 libre, 8x8 libre, 8x8 libre, 8x8 libre, dale Warframe, dale Warframe, se lo damos en 3, 2, 1, drop Un circuito que derramo colirio, en este momento me siento ahí un tirio, no sabía que los hijos de Jay también eran fecundados sin vitrio Con este momento, en este momento vengo en el under, no tengo el power pero tiene la banda la de Walker Texas Ranger Medio del tiempo, del tiempo tan perfecto no puedes corto y chigo, en esta batalla tengo alienígenas por eso te bendigo Hijo de puta, tu eres más blanco que la primera vez que la yugoqui fue por el papiloma porque estaba sufriendo ya, te digo ¡Ahhh! ¡Ahhh! Se lo damos en 3, 2, 1, drop Síó, síó, ¡ah! y ya te anima y te anima y te anima y no te anima y si no es tan mal y no es freestyle A que todavía no va a fallar, yo te mando vuelando a calpar los armes que les bendías yo si mejoro ya, te voy a ser en flor ooo, te voy a ser en flor ooo yo Tengo rayo de bendito y la hora tono, la llamo un golo yo, no sé qué me dicen ma Fue lo que soy blanco, eres infeliz Fue el que desabuelo, fue como si yo fuera Quilvin, te paso un misil Te paso, te parto por fin Blanco, blanco y negro, eres más infeliz Blanco, negro, lima la gris Yo te pongo ahora fin En esta batalla soy más blanco y negro Que Kung Fu cuando observando pelis de Chaplin Blanco, me pago Maldito, infeliz Soy más amarillo que Bob Esponja teniendo tifoide Viendo series de vis a vis Chacupada, estoy penetrando lento Para que tú veas Venos con estas rimas te pronuncio Niño de Bursia, vengo y te inundo En el norte es parao, sin polo Aquí te denuncio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, tres! Soy de la fulga, se presenta que se ponen con la cintur Mami, yo soy de mi propia escuela No me entienden, yo no me cuido en Red Bull En mi caja se hizo otra U Es fundir el eterno de Yahoo Y me di cuenta que estoy con tu pata Él es Bamba, yo me quemo el Bambú ¡Ultimo! ¡Ese me dice! Bueno, que está ponen con el Norte ¡Ese me dice! ¡Ese me dice! Ya fui mongolito, supongo el prototipo, otro tipo de mongolito